La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Claudia Ruiz Macié, aseguró que en esta etapa, lo más importante es que los militantes tomen en sus manos las riendas del instituto, porque en el tricolor, la democracia llegó para quedarse, la dirigente priista puso en marcha la jornada de afiliación y refrendo de la militancia en Zacatecas, y de acuerdo al reciente Consejo Político Nacional, CPN, será la militancia mediante su voto directo, la que elija a quienes encabezarán el siguiente Comité Ejecutivo Nacional, CPN, Política, pues lleva ocho meses en el limbo Ruiz Macié estuvo acompañada del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, quien refrendó su militancia al tricolor y recibió su credencial de manos de la dirigente nacional, al igual que otras personas. La presidenta priista afirmó que, la democracia en el PRI llegó para quedarse, ya que es parte, de nuestro proceso de renovación y de cómo le estamos diciendo a la ciudadanía que nuestra decisión de mejorar, mejorarnos y fortalecernos, es de fondo y va en serio, el mandatario destacó que, México necesita más que una oposición, necesita un partido fuerte, ir más allá, debemos generar equilibrios y contrapesos, pues ante un escenario de tanta incertidumbre como el que está viviendo nuestro país, la ciudadanía busca certezas y el PRI, por muchas décadas, se le ha brindado, el líder del PRI en Zacatecas, Gustavo Uribe Góngora, afirmó que en el revolucionario institucional, queremos y seguiremos vigentes, actuantes y combatientes. Y para ello habremos de insistir en la renovación de nuestro partido, esta jornada de afiliación y refrendo de la militancia, que se efectúa en todo el país concluirá el 31 de diciembre próximo, y tiene el objetivo de actualizar los datos de quienes integran el padrón de militantes del PRI, Ruiz Macías Salinas estuvo acompañada de la subsecretaria de afiliación y registro partidario del CN, Ana Berta Silva Solórzano, Héctor García, delegado del CN del PRI en Zacatecas, Eva Verónica Hernández, Márquez, secretaria general del CD, legisladores locales y federales, líderes y miembros de los sectores y organizaciones del PRI local, así como presidentes y ex-líderes del tricolor en la entidad.